Cerca del mediodía de este jueves 23 de noviembre se presentó importante movilización de policías municipales, estatales y federales, además del Escuadrón de Protección Civil de Aguascalientes y personal del Ejército Mexicano. Esto luego de que se reportara que en el estacionamiento del hospital privado Estar Médica se habría colocado una bomba, situación por la cual se evacuó a personas y pacientes de este nosocomio, situación que además generó una gran confusión entre la población del hospital. Pues estaba consultando y me dijeron que había que evacuar y al principio lo manejaron como que era un simulacro, lo cual no se me hizo lógico, pero al ver que estaban tomando en el exterior fotografía con varias celulares, muchas personas y la sirena empezó a sonar, tenemos un sistema de alarma dentro de la torre de consultorios. Salió la administradora, le pregunté qué estaba pasando, me dijo que un simulacro, lo cual no se me hizo lógico y ya empezaron a evacuar también el hospital con los enfermos que pueden salir y resulta que se está manejando en forma ambigua. Yo pienso que siempre se debe de decir la verdad para que todos tomemos precaución. En poco más de tres minutos se evacuaron 210 personas desde quienes estaban en consulta hasta mujeres que recién habían dado a luz junto a sus recién nacidos. Así lo informó el director de Protección Civil, José Franco Toscano. Este llegó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, junto con Policía Preventiva, los binomios, hicimos el operativo en conjunto, evacuamos 210 personas, entre enfermos y trabajadores. Bueno, en el área de cirugía teníamos tres personas, por lo cual, bueno, pues se tomó a bien ingresar a una célula para hacer una búsqueda rápida, descartando para que no se pudiera afectar este cualquier cuidado a algún paciente en especial. Luego de investigaciones, el funcionario municipal determinó que todo era una falsa alarma de un problema personal entre un empleado del hospital y otra persona, a la cual ya se había identificado. Bueno, les comento que alrededor de las 11.20 de la mañana a los servicios de emergencia este personal de estar médica reporta que en las instalaciones de la clínica hay una amenaza de bomba dirigida hacia una empleada, por lo cual, bueno, pues tomamos a bien activar los servicios de emergencia, realizar los protocolos de seguridad, llegando, haciendo una revisión exhaustiva en el lugar, lo que es especialmente sótano y el área de trabajo de esta persona, por lo cual, bueno, pues descartamos cualquier amenaza, cualquier objeto, cualquier cosa normal dentro de este inmueble. Nos percatamos que es una cuestión meramente más personal entre la trabajadora y la persona que hace la broma. Cabe señalar que tras este incidente se reportaron otras amenazas de bomba en los hospitales MAC ante CMQ y en la clínica Guadalupe, de los cuales solo se evacuó el primero. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.